En el día de hoy, en Brawl Stars han pasado unas cuantas cosas que os quería comentar. Primero de todo, es que ayer llegó la nueva actualización y la verdad es que para mí está espectacular. Entre lo de los bling, que te dejan comprar skins, sin gemas, Bolivarol ha vuelto, en duelos han puesto mejores mapas, la nueva supervivencia también me mola bastante, han vuelto los rebotadores, Avalon Brawl, y además han puesto un desafío con vidas ilimitadas y en los que te dan bling, para mí fue espectacular. Y bien puedo decir que es una de las mejores actualizaciones en cuanto a los jugadores free to play, debido a los bling. Además también os quería comentar que en el día de hoy ha salido en el catálogo la skin de Grey Detective Gris y está sufriendo un bug que hace que te la puedas comprar sin tener que comprar la otra skin y además por solo 1000 blings. La verdad es que es un bug que nos beneficia a la mayoría de jugadores, ya que entre los bling que ya teníamos y los del desafío, yo creo que prácticamente todo el mundo se va a poder comprar la skin. Pero aún así es un poco arriesgado ya que tal vez lo arreglan y no nos devuelven los bling, por lo tanto, quién sabe. Además también este fin de semana son las finales mensuales de abril y se ha actualizado la página de Brawl Stars 7 y en vez de puntos estelares darán más fichas y más oro, además de este pin de ki de Penny que está bastante guapo. Así que os recomiendo ver las finales. Y esto sería todo, ¡nos vemos!